Bienvenido. La detección de imperfecciones analiza directamente las fotografías que sacas con tu Note 9 y te alerta con notificaciones cuando detecta un error. Por ejemplo, es posible que alguien haya pestañeado o es posible que esa última captura haya salido borrosa. Hay cuatro tipos de notificaciones. Ojos cerrados mide el tamaño de los ojos en la previsualización. Después detecta si se ha producido algún cambio en el tamaño de estos cuando se acciona el disparador y si los ojos han pestañeado. Esta función de los ojos funciona mejor si hay tres o menos personas en la foto y si están a 1,5 metros o menos de la cámara. Imagen movida detecta cualquier desenfoque provocado por el movimiento de manos del fotógrafo utilizando el sensor en el dispositivo. También detecta el desenfoque de caras reconociendo el movimiento de la cara del sujeto. Lente sucia detecta la suciedad en la lente de la cámara. Avisa con una notificación una única vez durante los 10 primeros segundos tras abrir la aplicación de cámara. Imagen a contraluz detecta áreas saturadas en la imagen. Por ejemplo, si existe una luz brillante en el fondo. Dependiendo de la persona, el fondo y el ambiente, es posible que no seas notificado. Si no quieres utilizar las funciones de detección de imperfecciones, pulsa Ajustes en la pantalla de previsualización y desactiva el interruptor de detección de imperfecciones. Esperamos que hayas disfrutado con este vídeo sobre el uso de tu Samsung Galaxy Note 9. Sigue descubriendo nuestros vídeos o visita la comunidad Samsung para aprender más acerca de todos tus productos Samsung.